Pensar que creí en tus palabras y en tus promesas, amor ¿Cuántas veces me maté mi tristeza? ¿Cuántas veces me quise llorar las venas? Y a veces me he muerto, solo el sentimiento y el dolor que aquí tengo, lo borró una guitarra de rock and roll, de rock and roll. ¡Gracias! Pensar que creí en tus mentiras, pensar que por ti daba la vida, sumir diferencia a tus recuerdos, a tus dices penas, tus alegrías. Y a veces me he muerto, solo el sentimiento y el dolor que aquí tengo, lo borró una guitarra de rock and roll. Piedro gay, rock and roll, di mess. Hay veces que quiero llorar, hay veces que quiero rodar, pero tendré que seguir. No nos vamos sin que Juan nos ayude a cantar esta canción Y también Gustavo de los huevones rock que está aquí Vamos, ya con esto ahora sí nos vamos Que nos ayuden a cantar esta parte que dice Yo no creo en el amor Dice Yo no creo en el amor Parece que mi canal si viene muy huevón Y aquí Juan Hernández, qué trans hermano Que se sienta la energía de Rockopolis Vamos, dice Yo no creo en el amor 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 Venga, los lobos rock también Ahora los huevones Hasta la próxima, gracias Nos vemos en el amor Yo por los canales, los lobos no rock Los lobos rock también Yo no creo en el amor 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 Yo no creo en el amor